¡No, no he listado que tengo hoy acá! ¿Por qué no se escucha? ¡Ya va esto! ¡Ya va esto! ¡Ya va esto! ¡Golpea con la palma! ¡Con la palma! ¡Auxillo! ¡Hagamos que vos me estás matando! ¡Auxillo, auxillo! ¡Oh! ¡Duele, duele! Así es como hacerse una persona para que se rinda tu piel y así es la segunda parte bueno, ahora es con Ramiro alto, 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 tengo algo para decir es que eres... ¡No! ¡Chicos! Shkere, se me quita salud Shkere ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Estás loca? ¿No quieres salir tu vídeo? ¡San bichoooooo! ¡No te clama esto! What the bird ¡Aaah! 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 Sí, lo tomo eso. Yo no tenía cámara. ¡No, no, huracán! ¡Ato, ato, ato, ato! ¡Ato, ato! ¡Para cuenta el pánico! ¡Pero por aquí yo lo saco esto, dale! ¡Ale, empecemos con el nuevo vídeo! ¡Ale! ¡Bueno, qué sé! ¡Ale, lo quiero hacer! ¿Hola? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Es la bomba! ¡Es la bomba! ¡Es la bomba! ¡Es la bomba! ¡Canta! ¡Canta esto! ¡Miren mis últimas palabras para el canal! ¡Adiós! ¡Y el primer momento! ¡Pene, pene! ¡Pero te pene! ¡España! ¡Vaya! ¡Viva España! ¡Soy esta catequita! ¡Catequiti! ¡Ahora me lo voy a comer! ¡Mir me lo pene! ¡Pero pe lo huevo! ¡Ay, papeles! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Para acá! ¡Pene, pene! ¡Pene, pene! ¡Pene, pene! ¡Haz a mi lina! ¡Haz a mi lina, pene, pene! ¡Pene! ¡Pene! ¡Métalo! ¡Tú te quedas ahí! ¡Mata! ¡Tú te quedas ahí! ¡Mata! ¡Tú te quedas ahí! ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Ya me lo dote! ¡No! ¡Casi! 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 ¡ya sabes qué! ¡What the fuck! ¡No! ¡Yo voy a comer! ¡Casi me corta todos los ojos! ¡Bueno! ¡Bien es yo! ¡Y ya echas del carico! mirá esto, mirá esto, mirá, mirá ¿qué pasó? ¿qué pasó bien? no, 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 no poneme la cámara pasó lo que tuvo que pasar pasó lo que tuvo que pasar bueno, voy a tejer ay, qué mal bueno, estaba jugando al pequeño que bueno que corté eso lo cortó hola 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 hola, hola gente ¿cómo te va? hola chico, vengan ven, ven ven conmigo hola gente hola gente hola gente de tus últimas palabras que te voy a tirar las últimas palabras son vengan bueno ya vamos vamos, lento pero seguro mirá nos va a hacer el fallo ¿ayú está? ya voy ahí está, dale mirá mirá lo que digo ay, ¿qué está haciendo Ramiro? no pasó nada no pasó nada ahorita mueres what the fuck chau eh, dame mi, dame mi pocho dame el pocho es mío es mío bueno, Ramiro todavía no se sostenió a pausarlo ¿qué está haciendo Ramiro?